Va a sacar el correr el Sevilla, Rosquita hacia adentro, primer palo Vanega, busca la prolongación, rechaza al Getafe, le va a caer ese rebote a Pareja, que abra la banda izquierda, Vanega la cuelga, balón muy pasado, Roberto Lago despeja tranquilo, pero ese balón tiene que ser de un sevillista, Diogo se pasa de frenada, toca atrás nuevamente para Pareja, cede al portero, se pasa al peligro, el Sevilla ha podido marcar en Getafe y vuelve a colgar la pelota, la pelea y borra, despeja Naldo, toca de cabeza a Crijovia, Balón para Vanega, hay un hombre del Getafe que ha perdido pie, la pone en la frontal para Kuki, abre la banda Kuki, le llega el balón a Vaca, la está poniendo desde la derecha, se le ha quedado atrás, centró mal Vaca, con el exterior de la bota derecha, volverá a intentarlo el Sevilla, Pareja en el cambio de juego, busca la carrera de Navarro para que vuelva a despejar el Getafe, se la lleva Vanega, se va de dos, qué calidad Vanega, la pone en el área, pelota para Vaca, Vaca recorta, ha metido el pie Velázquez, Juan Muñoz amaga el centro, le pega Juan Muñoz, despeja Naldo, rechaza para Sevilla, Crijovia le pega, gol, 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 ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Obus! ¡Misil tierra-aire! ¡Crijovia! ¡Le pegó desde Polonia! ¡El balón que había caído en la frontal! ¡Qué violencia! ¡Ni la viojona! ¡Pegadito al palo izquierdo a media altura! ¡Empata Crijovia! ¡Brutal el golpeo! ¡Getafe 1! ¡21 de la segunda! ¡Sevilla! ¡Crijovia! ¡1! ¡Pues vaya golazo que ha metido Crijovia! Mira que estábamos hablando del mal partido que estaba haciendo el polaco que apenas aportaba, ¿no? Pero ha salido ese latigazo de la frontal del área Bueno, magnífico Un golazo porque además ha sido incalzable para Jona y por cierto, destaco en la acción la buena maniobra de Juan Muñoz que ha dado lugar al centro un rechace, después ha llegado la pelota Crijovia pero bien el chaval que no se puso nervioso con ese balón en el pico del área Ángel Muy buen gol, muy buen gol de Crijovia cuando peor lo estaba pasando el Sevilla realmente, ¿no? Buena maniobra de Juan Muñoz Ha quedado claro, ¿no? Que es Juan Muñoz en sí Su definición es un delantero que busca siempre portería y rápidamente armó la pierna sin pensárselo el rechace le cayó al polaco y ya ha tenido alguna que otra oportunidad Crijovia de marcar desde fuera del área siempre lo ha intentado no con la suerte de hoy y imposible para Jona, ¿no? Le pegó con el alma ¡Gracias! ¡Gracias!